Primates Apenas si conocía que sabían tus besos Ya estabas tan lejos Pocos días pasaron para que te volveras mi sueño Y hoy muero por dentro Altibajos que destrozan nuestro amor Que mi propia mente ya me está matando Días grises por pensar en el dolor No hay una razón pa' seguirte cantando Cambió, simplemente lo debo aceptar Ay me duele lo que pienso Y ese miedo de perderte ya se me hace rutinario Amor, mira yo no te quiero perder Yo lo único que pido es que me encuentres Siempre como es que tu corazón se siente bien La tristeza fluye si la llama va apagando No hay nada, no hay versos Las palabras e intenciones ya van desapareciendo Regresan los miedos Como un fruto que destiñe su color Igual que una flor que se va marchitando Ven volvamos a sembrar esta ilusión Y que la rutina se vaya acabando Y que la rutina se vaya acabando Cambió, simplemente lo debo aceptar Ay me duele lo que pienso Y ese miedo de perderte ya se me hace rutinario Amor, mira yo no te quiero perder Yo lo único que pido es que me encuentres Siempre como es que tu corazón se siente bien Oye, sé que ha pasado poco tiempo Y hemos vivido muy buenos momentos Pero ahora es importante que revises tus sentimientos Y aclaremos cómo va a terminar todo esto Cambió, simplemente lo debo aceptar Ay me duele lo que pienso Y ese miedo de perderte ya se me hace rutinario Amor, mira yo no te quiero perder Yo lo único que pido es que me encuentres Siempre como es que tu corazón se siente bien Toda la noche es huyendo de la ansiedad Si en verdad tu me quieres o no quieres na' Por mis venas sigue corriendo el veneno Que implantaste en mi cuerpo con tus besos Ahora gracias por darme la oportunidad De entender que puedo seguir sin tu mirar Ya no necesito perder mas de tiempo Me retiro del bucle de este juego Me retiro del bucle de este juego Y no necesito perder mas de tiempo No necesito perder mas de tiempo Me estén, no necesito de tu amor